Y ahora continuamos. A través de un documental, el cineasta guatemalteco Luis Argueta narró la travesía de 14 niños migrantes que salen de Estados Unidos hacia Guatemala para reencontrarse con sus orígenes. La proyección se ha realizado en países de Europa y diversos lugares en Estados Unidos con el objetivo de dar a conocer el significado de los abrazos, que es como titularon esta obra. En ella se cuenta una realidad, que viven millones de niños centroamericanos nacidos en el norte del continente y que no han logrado reunirse con sus familiares y conocer parte de sus países de origen. Esta realidad de 14 niños que vemos aquí es la realidad de más de 5 millones de niños en Estados Unidos que tienen al menos un padre indocumentado. Es decir, es una realidad no solamente de Guatemala, sino de muchísimos países que están en Estados Unidos formando estas familias transnacionales. O como dicen allá, que viven en un estatus mixto, en que parte de la familia es documentada y parte de la familia no lo es.